Y así fue como lo supo Por ti ya no soy más feliz No supiste callar, no supiste ocultar corazón No supiste más que una cosa Es amar, entregarse al amor sin pensar que no es rosa Yo te rogué que callaras Perdido, te imploré que ocultaras No tuviste razón, no tuviste un porqué corazón Me siento poca cosa El gusano que aspira a acercarse a la más bella rosa Y tú, en tus ángulos rojos Hipócrita, silenciaste mis labios Se enteró por mis ojos Corazón, corazón Corazón indiscreto No has podido ocultar, no has sabido guardar En mi más puro secreto Tanto que te rogué, tanto que te imploré Que nada le dijeras No has tenido paciencia Te imploré corazón Corazón, corazón Corazón indiscreto Corazón indiscreto No has podido ocultar, no has sabido guardar En mi más puro secreto Tanto que te rogué, tanto que te imploré Que nada le dijeras No has tenido paciencia Te imploré corazón Oh, te rogué que callaras Perdido Te imploré que ocultaras No tuviste razón, no tuviste un porqué corazón Me siento poca cosa El gusano que aspira a acercarse a la más bella rosa Y tú En tus andrajos rojos Hipócrita Silencias de mis labios Se enteró por mis ojos Corazón, corazón Corazón indiscreto No has podido ocultar, no has sabido guardar En mi más caro secreto Tanto que te rogué, tanto que te imploré Que nada le dijeras No has tenido paciencia No has tenido paciencia Te imploré corazón Corazón, corazón Corazón indiscreto No has podido ocultar, no has sabido guardar En mi más caro secreto Tanto que te rogué, tanto que te imploré El gusano indiscreto